en las redes sociales, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. Y es que vamos a hablar o vamos a viajar un ratico hacia Brasil. Nuestros invitados ya están conectados junto a nosotros para hablarnos de este nuevo estreno. Así que Alejandro, vamos a darle la bienvenida. En estreno, en exclusiva para la tizana. Bienvenidos, Dienis, Gaby Lee, están ya con nosotros disfrutando de estos ritmos excelentes. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Venezuela a través de las pantallas de Globovisión. ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Feliz! ¡Buenos días! Hola, ¿tú bien? ¡Buenos días! Hola, ¿tú bien? Yo no hablo muy bien español, pero es un placer estar aquí. Estar aquí con nosotros. Podemos hablar un poquito sobre nuestra música de trabajo. Bueno, muy bien. Pero ella habló muy bien portugués. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo sé hablar portugués, pero vamos a hacer algo. Vamos a hablar en español y vamos a tratar de hacer la traducción de Gaby Lee. ¿Te parece, Alejandro? Claro que sí, vamos a hablar en español para que toda la audiencia, para que toda la gente bella de La Tizana pueda entender un poco y pueda disfrutar. Muy sensual. Muy sensual. Muy sensual. Muy sensual. Muy sensual. Muy sensual. Porque la verdad es un... Nosotros vivimos un momento muy complicado ahora, un momento de pandemia, un momento de un tsunami de informaciones que se pasa por todo el mundo. Y lo más importante ahora, en este momento, es llevar alegría para todas las personas y que las personas puedan bailar, puedan vivir, disfrutar. Incluso quiero dar muchas gracias por estar aquí con ustedes en Globovisión. A ustedes también que están ahí en la tarina y gracias por dar la oportunidad a nosotros de hablar de este tema. Gaby Lee es una cantante maravillosa, increíble, una gran amiga que quiero mucho y que ya ha grabado con otros grandes artistas dentro y fuera de Brasil, ahí fuera, por ejemplo, con Becky G. Y entonces tenemos muchas cosas que decir en esta canción, más allá de que, como es bueno te decir, es llevar alegría a bailar y llevar a las personas a disfrutar de un momento rico, como ustedes tienen ahí arrepas de pequeños ricos que quiero ahora en este momento. Gaby Lee, esta pregunta es para vos, ¿cómo fue que se juntaron para hacer esta canción? Gaby Lee, esta pregunta es para vos, ¿cómo fue que se juntaron para hacer esta canción? Sí, yo me voy a misturar un poco de portugués con español, espero que comprenda ahora un poquito. Yo tuve mucho prazer en grabar esta música con Janis, porque es un funk donde a gente consegue misturar un poquito de la cultura brasileña, para hacer esas personas danza, es un ritmo danzante, para bailar, divertido, sexy. Bueno, lo que Gaby Lee... Fiquei muy contenta, muy contenta de grabar esto con Janis. Bueno, Gaby Lee acaba de decir que está muy contenta de grabar esta canción, que es una mezcla entre el funk, una música para bailar y que le parece muy divertida y sexy. Y eso es lo que nos acaba de decir, traduciendo un poco para ustedes en español, Alejandro. A todos los países que yo estuve, yo estuve por más de 14 países y finalmente estoy ahí con ustedes. Por ejemplo, mi último feature fue con Fanny Lu en Colombia. Entonces, una increíble cantante, maravillosa, hermosa. Fanny es maravillosa y fue una oportunidad increíble. Estar en Latinoamérica para mí es muy importante porque tenemos aquí distinto el idioma. La verdad, hablamos portugués, pero somos hermanos, estamos todos juntos, el mismo propósito de hacer canciones, llevar felicidad. Y bueno, tengo muchos amigos también latinos y siempre fueron responsables para que yo pudiera estar en este universo. Entonces, yo agradezco mucho a todos los países que yo estuve, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Panamá. Bueno, por ahí, y ahora aquí con ustedes, muy feliz, muy contento, de verdad. Gracias. Bien, y nosotros estamos muy felices de tenerlos acá. Yo quisiera saber que nos contaran cómo fue la grabación de este video. Pues algo gracioso o cómico que haya pasado durante el rodaje que ustedes puedan recordar. Fue muy loco porque nosotros grabamos el video en el de la pandemia. Tuvimos que reducir toda la situación de los colaboradores nuestros y teníamos que mantener distancia. Y yo soy una persona que me encanta estar cerca. Y Gabi estaba, no tienes, no la voy. Y yo, no, 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 Gabi. Y nosotros estábamos un poco preocupados con todo este tema. Pero yo pienso que lo más gracioso fue poder disfrutar de un buen momento con pocas personas y hacer un videoclip con pocas personas, pero de muy buena calidad. Fue muy, muy lindo. Hecho por un francés. La verdad, Gabi habló de funk. Para quien no conoce el funk, el funk es como si fuera un reggaeton brasileño. Es un ritmo más de nuestra tierra, pero que está cada vez más cerca de todos los latinos. Y bueno, tiene muchas cosas increíbles y graciosas en este clip. Incluso el clip es totalmente cómico. Fue hecho por un francés que se llama Vicente Rosenblatt, que tiene sus fotografías expuestas a varias galerías y museos de todo el mundo. Entonces, más allá que bailar o cualquier otra cosa, también tiene una parte muy cultural en este video, en este nuevo sencillo. Disculpen mi español, porque yo estuve por Francia, ahora estoy en Brasil, pero yo también. Bueno, excelente, porque además esa diversidad cultural es la que se ha hecho protagonista en los últimos tiempos y nos alegra muchísimo poder mostrar un pedacito de cada uno de nuestros países, de nuestras culturas. Y hablando un poco porque hoy están estrenando este tema que se viene. O sea, me imagino que ya es parte de un material. Estar ahí, no sé, en casa, en la calle, puedes disfrutar con mucha alegría. La verdad que queremos llevar es un poco de nuestra fiesta aquí brasileña. De alegría. De alegría para todos ustedes. Es increíble, es mágico. Gabily, tienes una canción con Becky G, quisiéramos saber un poco cómo fue este trabajo tan maravilloso. Tienes una canción con Becky G, quisiéramos saber un poco cómo fue este trabajo tan maravilloso. Este trabajo fue increíble. Fue también en el periodo de pandemia que yo grabé con Becky G. Ella grabó de casa de ella y yo grabé de mi casa, de cuarto. Y fue una realización para mí tener una canción con Becky G, que es una artista extremamente consagrada en el mercado latino. Y fue junto con P.K. Style, también un artista brasileño. Y, en fin, fue muy feliz para mí, fue una realización en medio de un momento difícil. Estoy invitado, no sé todavía, pero quiero estar ahí con ustedes, seguro, porque es un país que ya tengo muchas ganas de estar. Incluso un país que tiene una tendencia de tantas mujeres increíbles, tan bellas, que tienen una belleza tan espectacular y distinta para todo el mundo. Una referencia para todo el mundo. Sería genial. Ya, quiero estar ahí. Invítame, por favor. No salía. Bueno, la invitación, la invitación está abierta. Por supuesto que nos encantaría tenerlos a los dos acá, a Gaby y a Dienis, para que nos llenen de esa buena música. Esos ritmos que nos contentan tanto, los ritmos brasileños que son espectaculares. Maravillosos. En Venezuela nos encanta la música de Brasil. En Venezuela, gustamos la música de Brasil. Así que, Gaby, invita Sound para que pronto venas hasta acá, a Venezuela, a cantar, a bailar, a danzar. Por allí, Gaby. Quiero mucho, quiero mucho. Bueno, le gustaría mucho. Quiere mucho venir. Esperamos que sí. Bueno, yo he intentado el día de hoy hablar un poco portugués para hacer más fácil esta entrevista. La verdad, me divertió muchísimo haciendo la alegría. ¿Dónde aprendiste a hablar en portugués de esa manera? Está todo perfecto. Mis pais son de Isla de Madeira, son de Portugal. Entonces, yo sé hablar portugués desde los cinco años de edad. Entonces, yo voy practicando con gente como ustedes a hablar en una entrevista. Mis papás son portugueses de la Isla de Madeira. Y desde los cinco años hablo portugués. Y en este tipo de entrevistas, tengo la oportunidad de hablar con gente como ustedes y practicarlo un poquito. Cabe destacar que no es perfecto, señores, porque no vivo allá, pero hago mi conversación. ¿Puede ser una presentadora brasileña ya? Bueno, también parece que entonces las puertas de Anitta están abiertas para visitar Brasil. Muchísimas gracias muchachos por llenarnos de esa energía tan maravillosa. Nos alegraron por supuesto la mañana y gracias por además estrenar con nosotros este nuevo tema. Estoy seguro de que lo vamos a escuchar muchísimo y vamos a estar inundando esas plataformas con muchos likes. Gracias a todos ustedes y quiero hablar ahora en este momento. Todos ustedes que están mirando esta entrevista pueden poner ahí en Spotify, YouTube, Teaser. Nosotros estamos en todas las plataformas, en iTunes. Entonces muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Nosotros también estamos muy contentos, muy felices. Quiero agradecer a varios amigos que tengo venezolanos que siempre apoyan mi trabajo. que son personas del corazón del alma. Incluso yo tengo una canción que se llama La Noche y fue hecha por un venezolano muy talentoso que se llamó Wilmer. Quiero enviar un abrazo también a Osvaldo. Para tantas personas increíbles y divinas que hacen con que nuestro trabajo se pueda caminar justo con ese sabor de que tenemos personas increíbles y divinas a nuestro lado. Entonces muchas gracias a todos ustedes también de La Chisana, Globovisión, por abrir las puertas de la casa de ustedes para nosotros. Tanto para mí como para Gabriela. Estamos muy felices de los que queremos demasiado. Quiero también agradecer. Sí, muchas gracias. Yo no hablo muy bien español. Pero desculpas. Escucha mucho nuestra música en Spotify, YouTube. Como es bueno que te presenta. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Nuevovisión. Estoy muy contenta de conocer ustedes. Obrigada, obrigada. Muchísimas gracias. En La Chisana pues estamos contentos de recibirlos. Esperamos verlos pronto en Venezuela. Ojalá, como decías tú, Alejandro, para un Miss Tierra. Así que, bueno, recuerden también seguirlos en sus redes sociales que ya lo han comentado. Y no se pierdan de este estreno a través de YouTube como Evon de Ver Sentar. ¡Increible! Está tocando en un pongo. Gracias, muchachos. Estoy seguro de que vamos a hablar y a escuchar muchísimo más de ustedes. La invitación abierta siempre para que puedan compartir con nosotros, mi querida Anita. Y ya mismo...